La Galería Context abre sus puertas en Polanco, en la que reúne las obras de increíbles artistas de México y Europa. Sin duda los distintos formatos, texturas, colores y técnicas son representativos del arte contemporáneo. Pues esta idea surgió porque, bueno, cuando nos conocimos Jennifer y yo hace cuatro años, porque yo vine a una feria con mi galería, a ella siempre le ha gustado mucho el arte, y lo estuvimos platicando, que sería padre abrir un proyecto aquí. Lo que pasa es que por la distancia no era tan fácil. Y ahora que yo regresé hace dos años a México, estuvimos platicándolo y vimos que era muy factible desarrollar este proyecto. Desarrollarlo y nos tomó un año. Un año en lo que hacíamos la selección de los artistas, que eran los artistas ideales para este proyecto. Y estamos muy satisfechas con los artistas que finalmente tenemos en el proyecto. O sea, se nota la calidad, se respira la calidad y preferimos hacerlo muy bien y tomarnos el tiempo necesario. De todas formas el arte ha ido evolucionando y ya llega a un nivel tecnológico muy elevado. O sea, nosotros, por ejemplo, en esta exposición tenemos videoarte, tenemos a Jakub Nepras, que hace estos videos que te transmiten un mensaje muy concreto, que es la tecnología, todo lo que da. O sea, es una proyección. Y yo creo que lo que puede transmitir una obra de arte, la libertad que te deja observar una obra de arte y que tú saques tus propias conclusiones, no te la da quizás algo tecnológico que ya está todo como demasiado resuelto. No es un lugar solo donde va a haber arte, sino la gente se pueda acercar para que haya talleres y apreciar de qué manera poder empezar a crear tu obra, tu colección. O sea, para todas las edades, desde pequeños hasta gente adulta. Sí, esos talleres me parecen fundamental porque hay mucha gente que se improvisa un poco coleccionista sin tener un poco el apoyo y la asesoría de alguien realmente profesional en este ámbito. Entonces, creo que eso es un plus muy fuerte que tiene la galería. Bueno, esta es una serie que se llama Reflexiones sobre el amor. Y son estudios en dibujo de la forma del corazón. Y lo que estoy tratando de explorar en este trabajo en particular es que el amor se representa con un ícono que es el corazón, que es el centro de la vida. Y el concepto más importante que tenemos como seres humanos. Sí, soy Alejandra Cermeño, soy escultora. Llevo más de 20 años dedicada viviendo por y para el arte. Conozco a Jennifer Andreu en una feria de arte. Empieza a coleccionar mi obra. Y ahora que nace este proyecto tan padre de difundir y vender arte contemporáneo, me invita para ser una de las artistas. Conozco a Pilar y, bueno, la química que se hace entre las tres es invaluable. Para mí es muy importante tener diferentes escenarios. Uno de ellos es las galerías. Yo confío mucho en el talento, en el ojo y en la visión que tienen ellas dos como mujeres galeristas. Me gusta mucho participar de estas redes que se generan entre mujeres. Pues a mí siempre me ha parecido muy importante el arte en general, ¿no? La música, el cine, la pintura, la danza. Creo que puede cambiar muchas cosas en el mundo, ¿no? Y a la gente sensibilizar a las personas a tratar de ver el mundo de otra forma. El evento contó con asistentes muy destacados, entre ellos el artista visual Fabián Ugal, quien aseguró que a él siempre le da gusto que se abran espacios como la Galería Context. Veo selección de fotografía, pintura, una selección muy rica como para mostrar la diversidad de posibilidades que tiene el arte contemporáneo. Yo considero que siempre va a ser una salida como para estimular la creatividad, aunque la creatividad se puede estimular desde muchos campos, no solamente desde el arte, pero siempre estimular la creatividad y la inteligencia es una salida o un remedio a males como la violencia, la ignorancia, el salvajismo en el que vivimos. También encontrarás exhibidas en la Galería Context obras de arte creadas por Luis Barba, Xema Castro, Carlos Coronas, Pedro Friedeberg, Sabino Guizú, Cuico Gutiérrez, Manu Muñoz, Roa Muñoz, Jacob Nepraz, Alberto Ibáñez, Javier Peláez, Santiago Picatoste, Alejandro Pintado, Sandra Ribola, Lucio Santiago y José Luis Herzog.